Bien, antes de ir con el maestro Paco Cruz, que ya llegó y ya está en el sistema, si me permite, don David, un editorial de este servidor. Y yo sé que este es un tema que generará pasiones, y algunos me mentarán la madre, otros estarán de acuerdo conmigo, pero ustedes saben que desde la honestidad y la transparencia siempre digo lo que pienso y lo que siento. Hoy temprano, una amiga me envió un mensaje. El mensaje decía algo así como, ¿puedes ayudarme firmando esta petición? Y me pareció extraña porque veía en la fotografía a Omar García Harfus, el exsecretario de Seguridad Pública, en tiempos en los que la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, quien por cierto renunció, así como la doctora Claudia Sheinbaum, para buscar la coordinación de la defensa de la 4T en la Ciudad de México. Leí un par de veces y no creía lo que leía, pero confirmé que no era una vacilada cuando también en Twitter me encontré un mensaje del periodista Temoris Greco, con quien hemos tenido diferencias, pero a quien respetamos por su trabajo. Dice Temoris Greco, una carta abierta de personas progresistas y de izquierdas que sostiene que Omar García Harfus no debe ser candidato a gobernar Ciudad de México recibió tanto apoyo en sus primeras tres horas de circulación por WhatsApp ayer martes por la noche, que tuvo que ser convertida en petición y trasladada a la plataforma de Change.org. Y dice, puedes firmarla aquí. A las primeras 500 personas enlistadas se sumaron más de 900 por la noche. El texto les plantea a Claudia Sheinbaum y la dirección de Morena cuatro puntos por los cuales la candidatura de Omar García Harfus es innecesaria, inconveniente y dañina y sobre todo agraviante en un país de víctimas no resarcidas. Además, asegura que para encabezar a las izquierdas capitalinas nos faltan cuadros destacados con fortaleza e ideas para recuperar el apoyo de sectores sociales distanciados, ganar las elecciones con márgenes satisfactorios y capacidades para diseñar y seguir implementando las políticas que requieren una visión compleja para nuestra metrópolis. Y en esta petición de Change.org, dice Omar García Harfus, no debe ser el candidato de las izquierdas al gobierno de la Ciudad de México. De hecho, ahí está en pantalla lo que le enviaba a don David con un poco menos de mil firmas. Miren, ojo con lo que voy a decir, pero no se dan cuenta que con esto le dan carnita a la oposición para el golpeteo contra la propia doctora Claudia Sheinbaum, la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Y a mi amiga le voy a contestar que no estoy dispuesto a firmar algo que iría en contra de los derechos políticos de alguien como Omar García Harfus por el pecado de ser policía. Puede ser debate, puede ser lo que quieran, pero señoras y señores, ¿qué parte no hemos entendido cuando el presidente dice prohibido prohibir? ¿Qué parte no hemos entendido de que el pueblo manda? Me parece incluso insultante esta petición para que bajen a Omar García Harfus de la candidatura. Y mire, fíjense, por ejemplo, que el propio Paco Cruz, que viene a continuación, ha tenido toda la libertad de expresar sus puntos de vista, sus comentarios, los datos con los que él cuenta sobre el personaje. Nosotros lo entrevistamos. Algunos dirán que fue una entrevista light, que no le preguntamos o no fuimos. Lo que ustedes quieran. Pero de ahí a decir que Omar García Harfus no debe ser candidato, me parece, insisto, una grosería. Y voy, si me permite, a leer lo que dicen en la petición. Dice, doctora Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la defensa de la cuarta transformación. Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Citlaly Hernández, secretaria general de Morena. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena. Las personas que suscribimos como ciudadanas de izquierda comprometida, base y también motor histórico de la transformación de nuestro país. Presentamos esta carta abierta con preocupación por el riesgo del sacrificio de nuestro trabajo y de las esperanzas de millones de personas ante una posible candidatura de Omar García Harfus, que resulta innecesaria, inconveniente y dañina para los proyectos progresistas, sobre todo una candidatura agraviante en un país de víctimas no resarcidas. ¿Por qué afirmamos que Omar García Harfus no debe ser candidato de las izquierdas? Uno, se ha limitado a repetir que no participó en el caso Ayotzinapa, pero no ha explicado por qué no hizo lo que le correspondía por responsabilidad institucional y deber humano en el episodio de violencia y complicidad de mayor gravedad en México contemporáneo. Revelar lo que sabía sobre los policías federales a su mando y sus complicidades con el crimen organizado. Por cierto, ya lo hacen cómplice del crimen organizado. Denunciar la falsificación de la investigación en proceso cuya planeación él atestiguó. Investigar a Tomás Herón y a sus cómplices cuando lo reveló al frente de la AIC. Aportar toda la información en su poder del GIEI, la Fiscalía Especial y la COVA. Cuando un hecho de esta naturaleza se vuelve un referente de la trayectoria de un personaje público como el caso de García Harfus, su capacidad de liderazgo desde una visión política y partidista de las izquierdas de la Ciudad de México lo vuelve impresentable. El silencio de quien pudo haber intervenido por su autoridad y por su conocimiento de los hechos es el fin de la empatía. Dos, entendemos que no es responsable por lo que hicieron su padre, quien desde la Dirección Federal de Seguridad y Gobernación condujo la guerra sucia de 1976 a 1980, apoyándose en Miguel Nazar Aro y su abuelo, secretario de la Defensa, en el sangriento sexenio represivo de Díaz Ordaz, incluido el 68. Lo que no sabemos es si él reconoce y se deslinda de los crímenes de sus familiares y mucho menos si los condena. Tres, en los años 2009 y 2011 reprobó en tres ocasiones los exámenes de control de confianza al interior de la Policía Federal al fallar en el polígrafo. Pese a ello, fue admitido en el cuerpo, donde ascendió con rapidez gracias al apoyo, según investigaciones periodísticas del entonces director de Seguridad Regional, Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de Genaro García Luna, ambos detenidos por complicidad con grupos criminales y tortura. Su deslinde de estos personajes no ha sido contundente. Cuatro, reconocemos que ha sido eficiente en su trabajo como jefe de la Policía de la Ciudad de México, aunque la reducción de la inseguridad es multifactorial. Pero no vemos en el discurso de Omar García Harfus visiones sobre la realidad diversa que la Ciudad de México requiere. Además, en las múltiples entrevistas que ha dado, ha sido incapaz de presentar un mínimo diagnóstico que demuestre su compromiso social y una convicción ética desde la izquierda a toda prueba. La contienda por la Ciudad de México, el principal vacío político de las izquierdas en nuestro país, no puede reducirse a un cálculo electoral ni puede prevalecer la concesión pragmática de lo inmediato. Afortunadamente, a las izquierdas, así como al propio movimiento que ha liderado Andrés Manuel López Obrador, no les faltan cuadros destacados en Ciudad de México, con fortaleza e ideas para recuperar el apoyo de sectores sociales distanciados, ganar las elecciones con márgenes satisfactorios y capacidades para diseñar y seguir implementando las políticas que requieren una visión compleja para nuestra metrópolis. Por todos esos motivos, reclamamos que nuestras voces sean consideradas como opiniones que reafirman la esencia del momento transformador que vivimos y que nos convoca a participar con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Llamamos a todas las personas que se identifican con los proyectos progresistas y de izquierda, incluyendo a movimientos estudiantiles, sociales, de trabajadores ambitalistas y culturales, a sumarse a este manifiesto. Atentamente, solo enlistamos a las primeras 500 personas progresistas y de izquierdas que se apuntaron en la ronda inicial comunicada por WhatsApp entre las 8 y las 11 de la noche del 3 de octubre. Pensamos que llegaríamos a ese número en 48 horas. Ante el enorme volumen que recibimos, abrimos esta petición en Change.org para que se puedan sumar más. Muchas gracias. Oiga, ¿ante qué estamos? Si el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado, el líder máximo de esto llamado obradorismo, de esto llamado 4T, se ha pronunciado en el caso de Omar García Harpus. Y no es que no se pida que se le investigue, claro. Todos se tienen que investigar, de hecho. Así lo han establecido la propia Claudia Sheinbaum y Mario Delgado como coordinadora y como presidente nacional del partido. Pero de ahí a pedir que se baje una candidatura, que se baje a la mala a Omar García Harpus, porque esto sería la mala, violando sus derechos políticos, es convertirnos en lo que tanto criticamos del frente, que fueron bajando perfiles para que quedara Xochitl Galvez. El presidente ha dicho que sea el pueblo el que decida, que el pueblo no es tonto, que es tiempo también de sopilotes, que si hay que investigar o si Omar García Harpus tiene que... ¿Por qué no mejor exigimos? Es más, lo voy a buscar de nuevo a Omar García Harpus para preguntarle qué piensa de esta petición. ¿Pero no es esto lo que le da carnita a la oposición para el golpeteo contra Claudia Sheinbaum? ¿Por qué ahora resulta que Omar García Harpus chamaqueó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum? Porque fueron los controles de confianza federales los que llevan a posicionar a Omar García Harpus como secretario de Seguridad Pública. Y digo, si mis amigos y mis amigas, no he leído ni siquiera toda la lista de nombres que están ahí, me conocen, no me pidan que firme algo que claramente va en contra de los principios de esta transformación. ¿Por qué tendría que ser un grupo de 500 el que presione para que bajen a Omar García Harpus de la candidatura? Que sean los ciudadanos de la Ciudad de México los que decidan. ¿O estoy mal? Por eso nosotros entrevistamos a Miguel Torruco. Incluso Miguel ahorita no está en el grupo de los anunciados. Está esperando que definan en encuestas si él también puede participar en los recorridos. Miguel Torruco, diputado federal de Morena, hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco. ¿Qué van a decir después? No, Miguel Torruco no puede ir porque es hijo del secretario de Turismo y es, ¿qué? ¿Nepotismo? Entrevistamos a Clara Brugada, entrevistamos a Hugo López-Gatell, entrevistamos a Ricardo Peralta y obviamente entrevistamos a Omar García Harpus. ¿Pero quiénes nos creemos nosotros para ser jueces por el pueblo, a hacer la labor que le corresponde a todos? Entiendo que habrá algún sector de la izquierda que no esté contento con García Harpus. Bueno, pues en las urnas voten por alguien más. Pero decir que es una candidatura que no merece y pues que se investigue como debería de investigarse a todos. No, no, más a Omar García Harpus. Me parece una un intento de injusticia de grandes proporciones. Llaman a esta candidatura de Omar García Harpus innecesaria, inconveniente y dañina. Y Omar García Harpus no debe ser candidato de las izquierdas al gobierno de la Ciudad de México. A ver, señoras y señores, vamos poniéndonos claros. Y si gana Omar García Harpus las encuestas, van a preferir votar por Tawada, por Lía Limón, por Rubalcaba, por Sandra Cuevas o por quién. ¿Qué no se dan cuenta que de esta manera dinamitan también de alguna manera al movimiento? Porque yo no he escuchado al presidente López Obrador que diga no, Omar García Harpus no forma parte de esta cuarta transformación. ¿Qué nos pasa? ¿Qué carajos nos pasa? Pero les digo, al final es solamente mi opinión y es punto. Y aparte, no me crea a mí, no me crea ni a mí a ojos cerrados. Pero no me pidan que apoye una locura de esta magnitud. Después de que vimos toda la sarta de estupideces que fueron diciendo contra tal o cual aspirante en la nacional. Oye, que fulano es corrupto sin pruebas. Fulano es esto. Fulano fue priista. Fulano fue... Y tuvimos que... Bueno, andamos todavía en una operación cicatriz. Si hay pruebas contra Omar García Harpus, como él lo dijo en la entrevista con Ciencias Censura, que la lleven a las autoridades correspondientes. Pero no nos prestemos a esta mierda política, politiquera, desde mi perspectiva. Pero bueno, quería hacer este comentario porque sé que hay mucha gente harta. Harta de los dedazos del pasado, ¿no? Y ahora que no hay dedazo quieren apostarle algo similar del dedazo. Yo decido cuántos millones somos en la Ciudad de México que trabajamos y vivimos. Y ahora resulta que un grupo que se dice de izquierda, yo no tengo por qué poner en duda ese compromiso progresista y de izquierda quiere decidir por todos. al final usted decide y a mis amigos y amigas los llamo a la cordura. Si Omar García Harfush no es el mejor candidato, lo va a decidir el pueblo. Si ustedes creen que hay un perfil mejor de izquierda, que lo decida el pueblo. ahí lo dejo, ahí lo dejo nada más porque es un tema que me llega esta mañana y me parece muy triste que desde la izquierda, desde esa izquierda que dicen no represento a Omar García Harfush, tengan actitudes de derecha. Dice Marcelo, Marcela Fuentes, pues no sabía que Vicente era el abogado de Harfush para que vean la visión tan pues tan pues tan 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 pero bueno, ahí está lo que pienso y eso que no he mencionado que en la del Valle han tapizado con cartelones y hasta repartiendo periódicos con promoción lo voy a decir no con otra intención más que para decirles que tenemos que ser justos con la historia tapizado de panfletos y de cartelones en las esquinas cada esquina de Clara Brugada nadie me lo contó lo vi yo lo había mencionado aquí en Sin Censura no porque tendría que ser un tema que se aborde y que que ha dicho el presidente no a los espectaculares no al gasto de publicidad que me lo lo tengo que yo no no que